El hacia arriba se ha mostrado estos días, es muy parejo con Frum, Bardet, Aru, pero queda, digamos, que hay unos puertos que son los últimos 5 kilómetros, son por encima de 2.000 metros, y yo creo que ahí se puede hacer bastante diferencia. Obviamente es una crono y la crono de Marsella es corta, pero también habrá diferencias. Lo más importante es mirar dónde estoy y ir día por día. Yo con Frum compartí 3 años en el equipo Sky, le conozco bien, nos conocemos, tenemos una amistad muy buena, y bueno, que yo también voy a cronómetro, o sea, he ganado Contraló y me he defendido bien, y ahora con la forma que tengo seguramente, pues, no es que dé confianza a la Contraló, pero ya he hecho Contraló bien, entonces espero la Contraló, pues, hacer una buena crono el sábado. Un fracaso es no haber ganado una etapa, ya la ganamos, o sea, que ya no hay fracaso.